El juicio de Daniel Sancho por presunto asesinato premeditado a Edwin Arrieta en Tailandia. Sigue su curso y no dejan de salir noticias sobre lo que está pasando dentro de los juzgados. Pero, sin duda, lo que más sorprende entre los compañeros de la prensa es la actitud de Rodolfo Sancho, padre del acusado, al salir de los juzgados. Ya sabemos que el actor no es muy dado a hablar con los medios de comunicación, que le molesta que estén allí presentes pero, tendrá que entender que al ser el padre del acusado y encima, una persona conocida, sobre todo, por ser uno de los casos más mediáticos del pasado año, ahora, le toca aguantar a la prensa y que le pregunten sobre lo que está pasando en la sala del juicio, sobre todo, porque en Tailandia no son públicos, como aquí. Pero, sin duda, las redes sociales, no solo están condenando a Daniel Sancho porque podría irse de rositas, después de cometer un crimen como el que se le acusa, sino que, podrían estar hablando de los problemas que está teniendo Rodolfo Sancho para comunicarse con la prensa, su soberbia y su falta de empatía con los medios de comunicación, ya que se le está tratando con mucho respeto, tras intentar blanquearlo de forma absoluta, el caso en España. Frases como, ¿en qué habíamos quedado esta mañana?, o ¿me vais a tirar al suelo?, hablan mucho más de lo que debiese de la actitud de Rodolfo ante los medios, sobre todo, porque ellos hacen su trabajo, y él, simplemente se dirige a su coche. ¿Podemos hablar con él? Rodolfo, ¿cómo ha sido esta sesión? Estamos en directo. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Madodo, muy bien. ¿Creéis que las pruebas os benefician, Rodolfo? ¿En qué hemos quedado esta mañana? Que me dejáis pasar, ¿no? ¿Creéis que las declaraciones os benefician? ¿Alguna vez hemos escuchado decir al presidente del gobierno me vais a tirar. Cuando le persiguen los medios por los pasillos de Moncloa la verdad es que no. Pero, de lo que no se da cuenta el actor es que su hijo ha descuartizado a un señor, en Tailandia, y eso, es interés internacional. Según están intentando probar la defensa del acusado, esto podría ser así. Daniel Sancho podría librarse de la cárcel, porque si demuestran que él fue para cocinar a Tailandia. No sería un asesinato premeditado y esto le llevaría a enfrentarse al de homicidio involuntario. Y, además, como no se ha encontrado partes del cuerpo de Edwin Arrieta, tampoco se podría demostrar, al 100%, la causa de la muerte, entonces, solo se enfrentaría al delito de descuartizar, que no son tantos años como parece. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.